Hola, estamos retomando las actividades de difusión y divulgación académica del Instituto de Geografía y vamos a comenzar mañana, jueves 30 de abril, con una charla académica sobre vulnerabilidad ante el COVID-19 en México, que es producto de una investigación que hemos estado haciendo entre diversos académicos del Instituto de Geografía, en conjunto con otras entidades de la UNAM. El 8 de mayo, Carlos Galindo va a hablar sobre portabilidad de derechos. El 22 de mayo, Marco Miramontes hablará sobre comunicación del riesgo de desastres. El 5 de junio, Julia Montanari hablará sobre el mapa como un método documental. Y el 19 de junio, Ile Alvarado va a dar una charla sobre turismo y cine. Por lo pronto, nos vemos mañana a las 12 del día, aquí en Facebook Live, para la plática de vulnerabilidad ante el COVID-19 en México.